Busco un amor Yo te quiero, quiero sentir de nuevo el fuego del amor De un gran amor que me haga llorar felicidad Porque yo la perdí cuando te fuiste tú Un amor que me haga feliz porque yo creo en ti Un amor que me haga olvidar mi soledad Pero este amor no lo puedo encontrar Porque te quiero, te quiero más que ayer Y hasta en mi soledad te veo por doquier Busco un amor, un gran amor Te busco a ti, regresa a mí Busco un amor